Música ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué parte del Brasil eres? Interior de São Paulo Interior de São Paulo Interior de São Paulo ¿Tres horas? ¿Vais a ficar ahí todas las férias? Todas las férias porque tengo casamiento ¿Has tenido casamiento? ¡Para ver! ¿Sabes lo que haces? ¿Estás seguro? ¡Sí! Tal vez, yo aviso siempre Yo he pensado dos veces Así que he pensado las cosas Pero ya pagaremos mucho más Muchas cosas Estoy muy feliz que está aquí ¿Ok? Preparadlo bien Que va a ser un momento muy duro Sí ¿Sabes? Conoce un moradillo ¿Vale? ¿Y suerte en casamiento? Sí Gracias Dí que sí, ¿eh? Sí Buen suerte Venga, chau Chau Un abrazo Este es el victorio del jugador ¿Este? ¿Este? ¿No? ¿No? Este es el campo central Sí, podemos entrenar cuando nos dé la gana, evidentemente Es el campo principal Es el campo principal ¿De dónde juega el Sevilla Atlético? Aquí... Me engaño a San Paolo Haciendo... Haciendo entrenamiento Y... Estábamos en la selección Y... Este campo tenemos Esto es una pradera inmensa Que es donde entrenan las niñas Nosotros utilizamos aquel y el otro de abajo Que están conectados Más o menos lo mismo Y está más resguardado Ahí el C Que es aquel de ser artificial Este... Este es... Es el campo del primer equipo Si el primer equipo utiliza el adentro Este... Y ese que está debajo O sea, allí... Vamos para allá Verás que hay una puerta Y se puede... Prácticamente conectar Utiliza el del estadio Este y aquel El 3 y el 4 Los vectores de cantera Van a estar debajo Debajo de lo que es la... De la planta baja De la... De la... De la tribuna principal ¿Cuántos equipos tenéis total? Aquí... Veinti... Siete... Tenéis también la escuela social y todo eso ¿Eh? La escuela social tú la tenéis aquí ¿Eh? La escuela social tú la tenéis aquí Vamos a ver el quinto de... Es por el nacional Sí Salva aquí ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto igualmente Óscar Óscar Pablo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta luego Bueno... Esto es toda la zona de Echowalking Sí José Manuel ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Quiero hacerte ayudarte Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo estáis? Bien Hay que cuidarnos bien entonces ¿Eh? Es importante que nos ayudéis a ver el árbol detrás del bosque En el departamento de Estrada Sí ¿Han podido trabajar? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, habéis podido trabajar para que el Mister vea que trabajamos uno de los que yo he tocado aquí Bueno, muy bueno ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien ¿Eh? ¿Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, muchas gracias. Eso es igual también, una zona de coworking donde está análisis, psicólogos, categoría inferiores. Ramón, mira, Ramón. ¿Qué tal? Julen. Muy bien. Ramón Vázquez, es hijo de Ramón Vázquez, que fue jugador delantero. Sí, jugué con todos sus padres. Seguro. Ramón trabaja conmigo en el departamento de captación, de scouting, el padre, el primero que lleva conmigo todo el tiempo. Y Ramón es el responsable de análisis del primer equipo y el coordinador de análisis, de analistas. Pepe Verne es una institución del club, lleva aquí más años que el escudo. Él es cagado de viaje, menos mal que la volcamos. Mucho tiempo he ido aquí, llevamos 45 años. Eso está bien, eso es buena señal. Eso es buena señal. Hacemos los contratos los dos. Sí, sí. Y Pepe empezaba a escribir mayúsculas y yo decía, Pepe, que das mayúsculas, no pasa nada. Así hicimos unos cuantos contratos y no nos fue más, ¿no, Pepe? Sí, bueno, Pepe, llegamos a donde hemos conseguido. Ahí empezaste, ahí plantasteis un poquito el embrión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!